Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy Pinceladas, que tengas un muy bonito día Gente, hace instantes compartí un video acerca del piloto legendario más chetado que ha tenido este juego hasta el momento Vendrán cosas peores, te tengo un videazo acerca de un piloto más loco todavía ¿De qué vale el video? Bueno, el de Meter con el piloto nuevo que se llama App Meter Prácticamente tiene vida infinita, no es un fallo, así funciona Yo lo que pienso es que le van a quitar, le van a nerfear ese porcentaje que él sana Así que bueno, si te interesa saber la meta nueva que se va a venir con el de Meter, la locura Prácticamente no vas a poder matar a los enemigos, ojo con eso Bueno, te dejo el video en los comentarios Este videito es de filtraciones, nada es confirmado Tengan eso en mente Se viene un robot nuevo Un robot nuevo Díganme a ustedes ese pedacito del robot que son las patas ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Ya? ¿Lo pensaste? Bueno, fíjate, a mí me llamó la atención ese lugarcito Se me parece a unos amortiguadores Por lo cual digo, bueno, tiene que ver algo con salto ¿Sí o no? Amortiguar un salto, una caída Un robot nuevo que sea saltarín y que sea meta Está como difícil porque llevamos tiempo Al menos que vuele, ¿sí? Pero llevamos tiempo sin uno El último fue el espectre Me parece el más letal en su momento Yo investigué esto Ojo, esto es investigación mía Aparte, nada confirmada Posiblemente se va a llamar así, Hilder Y va a tener una habilidad bastante chetada Algo loco Algo loco, gente Se vienen cosas locas en este juego Posiblemente La habilidad va a tener que ver con que va a poder revivir a los caídos ¿Sí? A los destruidos ¿De dónde saqué eso? Bueno, yo busqué de qué tiene que ver ese nombre ¿Sí? El nombre sí lo compartió el diseñador del juego Y según la mitología Ese ser tenía esa habilidad ¿Qué te parece eso? ¿Hay algo loco? Que alguien pueda revivir a un robot destruido de su equipo Algo loco, pero no imposible Actualmente estoy jugando Free Fire Y uno pueda hacer un punto Donde los aliados Pueden volver a caer ¿Sí? A renacer allí Entonces, bueno Puede ser que se venga eso Gente, déjame en los comentarios ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de estas cosas locas Que te estoy compartiendo? No se te olvide Dale like al video Si te gusta Y suscribirte al canal Que eso me ayuda bastante Gente, poco a poco Vamos a ir creciendo El próximo mes Dios mediante Voy a poder hacer otro concurso Quizás de 200 premios Si me dejan O el mes siguiente ¿Sí? Hay cuestión de seguir intentando allí Para ver qué les puedo dar La semana pasada les compartí esto Ustedes me dijeron que era un módulo Bastante gente No todo el mundo Para robots Pero no Ya investigué Yo hice un video Donde dije Bueno, quizás sea para robots Quizás sea para titan Pero ya investigué Es para titan Es un módulo pasivo de titan Y les voy a presentar Dos posibles Acciones O funciones De este módulo Nada confirmado Esto lo investigué yo Cosas locas Cosas que saqué por allí Locas Y bueno El primero Acelera cuando el titan Recibe daño Y cuando Inflinge daño ¿Sí? Tiene un impulso de velocidad Bastante interesante Si estás con Con tu nodens Ejemplo En un mapa abierto Y te viene a campear Un aumín De 600 metros Tienes un impulso Y te puedes esconder Bastante normal Esa habilidad Ese efecto ¿Sí o no? Déjame en los comentarios Si te parece normal Esta segunda Me parece ya un poco Un poco más fuerte Y más interesante Acelera la recarga De las armas Interesante Porque bueno Las metralletas Que utilizo yo Actualmente En el Noens Si tiene un tiempo De carga De 7 6 segundos Sería mucho más letal ¿Sí o no? Gente Ahí sí que se ponen Esas metralletas Súper Súper Una shock train Pesada Versión titán Anclaje alfa Ojo Una vaina loca Ese es el diseño Esos colores Se parecen A los colores Que tiene El titán charanga Actualmente El titán charanga Hoy Me pasaron la información Va a tener Una durabilidad De 600k No sé Si maximizado Me imagino yo Y una velocidad De 35 kilómetros Bastante lento El titán Y Bastante vida También No muchísima Pero bastante Quizás estas armas Sean hechas Para él Déjame en los comentarios ¿Qué piensas tú De esto? Y tenemos las otras Que van a ser beta ¿A qué se te parece? A mí se me parece Como a un cañón Como a una metralleta Algo así ¿Sí o no? Bueno Te voy a explicar De qué van Estas armas Pero Antes No sé Si te acuerdas Que yo compartí Un fotomontaje Que hice Con la shock train Y la arma 800 metros De los titanes Nueva Y fíjense Que el pedacito Que compartió el diseñador Hace unos días atrás Hace unas semanas Encaja perfecto Con esta arma Que compartió Hoy Así que bueno Es una locura Total Me parece Que prácticamente Nos está diciendo Que sí Es esa arma Posiblemente De 800 metros Posiblemente Pero de qué va Ojo Esta información No es confirmada Te los recuerdo Bastante Para que sepan Posiblemente Se va a llamar Así El problema Es que puede ser Que esa descripción Encaje con cualquier arma ¿Por qué? Porque conseguí Conseguí las imágenes En un lado Y conseguí las descripciones En otro lado Entonces bueno Striker Arma de impulso De energía destructiva Que puede atacar A múltiples enemigos Al mismo tiempo Así funcionaba La shock train ¿Sí o no? Déjame en los comentarios Si sabes Que te estoy diciendo Que arma es Y Si viviste Esa época Bastante Bonita Castrosa Diría yo Ok El poder de ataque Aumenta con la recarga Sí Perdón Con la carga Entonces Prácticamente Si tiene la carga Completa Hace más daño Te imaginas Un arma Que le dé A varios blancos Enemigos De un solo ataque Ojo Eso pasó Y tiene pinta Que va a pasar Acá tenemos La segunda Que va a ser Beta Posiblemente No se te olvide De darle like Al video Y suscribirte al canal Que te estoy pasando Información Bastante Bastante Interesante Va a ser Ese es el nombre Crite Una ametralladora De energía ¿Cómo es eso? Bueno Con una nucleón Versión titán Sí Es lo que yo me imagino Equipada con un cargador De gran capacidad Para corto y mediano alcance Cuando una bala Impacta Inflige Daño Dotsy El tipo venenoso Corrosivo Ya te puedo decir Una Ametralladora Ya tenemos La Retaliator Que funciona así No es de energía Pero funciona así Y algo me dice Dentro de mí Que estas armas Van a tener Alcance De 600 metros Para que sean Mejor Que las Retaliator Y si no son De 600 metros Sino de 500 Van a ser un daño Descomunal Entonces bueno gente Esta es la información Que les quise compartir Hoy Espero que les guste Pues allá hay otra información Que no la compartí Porque bueno Son ediciones especiales De armas Y esas cosas Que bueno Realmente no No tiene nada Que sorprendernos Porque ya esas armas Existen En el juego Bueno gente Me despido Que la sigas pasando Muy bien Bye 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 Gracias por ver el video.